¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Especiales Telemedellín. Hoy para analizar un tema de enorme interés y de gran repercusión en la comunidad, el tema de los embarazos adolescentes. Y hoy con una muy buena noticia, porque en el año 2017, Medellín tuvo la más baja tasa en este aspecto después de 19 años de medición. Y para analizar justamente el tema, para contextualizarlo, tenemos muy importantes invitados. Están esta noche con nosotros Natalia López, quien es la subsecretaria de Salud Pública. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto que está con nosotros el doctor Carlos Eduardo Mesa. Él es gerente regional de Profamilia para Antioquia y para los Santanderes. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buena noche, Juan Guillermo. Muchas gracias por la invitación a tan importante programa. Y por supuesto, si estamos hablando de un tema que ataca, que tiene que ver con los adolescentes, era importantísima la mirada de la Secretaría de Juventud. Y está con nosotros su secretario, Alejandro Devedú. Bienvenido, secretario. Juan, muy buenas noches para vos, para todos los televidentes. Y muchas gracias, pues, para poder hablar de este tema tan importante en la ciudad. Sin duda. Y reiteramos que es un tema de enorme trascendencia porque sobre él hay muchas miradas que tienen que ver desde el tema de la salud, de la educación, del desarrollo económico, del impacto social. En fin, la verdad, mucho para hablar sobre un tema tan importante. Pero vamos a comenzar, por supuesto, con la buena noticia, con la cifra, lo que ha significado esa medición en el año 2017, Natalia. Sí, registramos en el año 2017 5.699 casos, 5.700 aproximadamente, de embarazos de menores de 19 años. Es una cifra importante. Llevamos desde 1999 midiendo este indicador y es el año en el que más baja cantidad de casos hemos tenido durante todo el periodo de medición. Eso es una cifra alentadora porque indica que estamos haciendo las cosas por el camino correcto, pero también es una cifra retadora. ¿Por qué? Porque debemos continuar con el descenso de los casos, porque esto es una problemática que trunca el proyecto de vida de los jóvenes y de las jóvenes específicamente y que tenemos que abordar de manera intersectorial con todos los sectores que tienen que ver con la problemática. Sin duda. Y sobre ese tema hablaremos de qué hay que hacer, qué se está haciendo y, por supuesto, qué viene. Y vale la pena señalar en el marco de esas cifras que en el año 2006 Medellín alcanzó 8.732 casos, de manera que la disminución es bastante significativa. Doctor Mesa, desde el ámbito de Profamilia, ¿qué significan cifras de esa naturaleza? Sí, les recuerdo que Profamilia es una entidad privada sin ánimo de lucro, que viene desde hace 30 años llevando a cabo la Encuesta Nacional de Demografía y Salud y la última encuesta en el 2015 nos mostró una variación para Medellín muy importante, puesto que bajamos de 15 embarazos adolescentes por cada 100 jóvenes de 15 a 19 años a 12.4. Entonces, realmente hay una disminución importante. Y sin duda la meta es seguirla bajando y para eso habrá que trabajar arduamente. Y se habrá que incentivar ese trabajo justamente con los adolescentes, con la gente joven e incluso con los niños, porque más rápidamente estamos llegando cada vez más al tema de las relaciones sexuales y al tema de este tipo de situaciones como los embarazos adolescentes. Decía algo Natalia en el comienzo, secretario, y es el tema de cómo una situación de estas trunca la vida de un joven. ¿Cómo lo ven ustedes este fenómeno desde la Secretaría de la Juventud, que está permanentemente con ese sector de la comunidad? Bueno, nosotros lo vemos en dos líneas realmente. Uno como el problema que podría involucrar a estas chicas en su proyecto de vida, pero también vemos casos que son embarazos adolescentes, que son consensuados entre las parejas, luego de también tener toda una educación en torno a su sexualidad. Entonces, también nosotros tenemos que tener claro que no todos los casos son un problema o son embarazos que no han sido deseados, sino que también hay una armonía y hay una relación estable que puede llevar a cabo su embarazo a temprana edad. Y otra cosa muy importante es el papel que juegan las familias en todos estos temas, porque hay muchos tabú alrededor de uno sentarse con los hijos a hablar de estos temas y obviamente los profesores en las aulas de clase. Entonces, yo creo que ahí también hay que romper un poquito esos tabú que hay en torno a la sexualidad, de hablar a cartas abiertas de lo que es una relación sexual, cómo se le puede llegar a los jóvenes y brindar esa confianza para poderse educar y que los jóvenes no tengan que recurrir a otras metodologías para educarse, como es el Internet, que muchas veces lleva una comunicación, digamos, muy diferente o más negativa y que los padres de familia y los profesores tienen un reto también muy grande de que sus hijos tengan también una educación sexual adecuada, no solo educarlos en matemáticas, en física, en química o en ética y valores en la familia, sino también cuál va a ser el rol de ellos a la hora de tener una relación sexual. No cabe duda de que es así. Y por eso, Natalia, quiero preguntar un poquito por la cultura que hoy tienen los jóvenes sobre todos estos temas. ¿Se ve un avance en ese campo? Sí, es importante mencionar que el trabajo que se viene haciendo no es un trabajo del año pasado, sino que es un trabajo que tiene una trayectoria ya muy larga y por eso vemos los resultados. Y se hacen diferentes entornos en donde están los jóvenes y las personas en general. Entonces, trabajamos en el entorno familiar, en el entorno comunitario, en el entorno educativo, con el fin de que podamos estar en todos los espacios donde la gente transcurre su vida y podamos abordarlos en todos estos espacios. Claro. Y hay un tema importante, doctor Mesa, y es el tema de cómo, de acuerdo con las mediciones que ha hecho Profamilia en algunas encuestas importantes a nivel nacional, las cifras son muy altas en cuanto al conocimiento que tiene el joven de los métodos anticonceptivos, de las situaciones que puede enfrentar en el caso de un embarazo adolescente. Es decir, hoy digamos que el desconocimiento prácticamente no es disculpa. Yo creo que todavía nos falta mucho en educación. Creo que es el primer trabajo que tenemos que hacer, educar a los jóvenes. Encontramos en la encuesta también que alrededor del 30% de las jóvenes que tienen vida sexual activa usan métodos anticonceptivos modernos, pero cerca del 70% teniendo vida sexual activa en esas edades que mencionamos entre los 15 y los 19 años no utilizan ningún método anticonceptivo. Por eso las cifras, si bien nos debemos alegrar por la mejoría que hubo entre un periodo y otro, todavía distan de las cifras que hay en países desarrollados donde las tasas que aquí celebramos por 100, es decir, decimos 12%, en otros países hablamos del 20, pero por mil. De manera que todavía hay un gran trabajo por hacer. Obviamente estamos contentos con los logros, pero nos deben animar a continuar por esa línea y fortalecerla. Claro, hay un tema interesante, secretario, hablando de la juventud, y usted lo decía ahora. Es decir, en algunos casos el embarazo adolescente es un tema accidental, un tema traumático, pero dentro de ese marco de los embarazos consensuados a los cuales usted se refería, hay una serie de factores muy importantes que valdría la pena analizar, como el tema económico, el tema incluso de la seguridad que en algún momento puede pensar una niña joven que le va a traer un embarazo con su pareja. Hablemos un poquito ya de esas otras maneras de acercarse a una situación como la que estamos planteando. Sí, evidentemente, uno de los factores del círculo de la pobreza en una ciudad tan desigual como Medellín y que hemos venido trabajando fuertemente para cerrar esas brechas, pues uno de ellos es el embarazo a temprana edad, en donde las niñas también se alejan de las oportunidades que tienen o las oportunidades que brinda la ciudad en materia de juventud. Estamos hablando en temas de educación, en temas de empleo, porque ya se tiene que pasar a un rol ya de mamá, a un rol diferente dentro de la comunidad y se pierde ese tiempo de ella en donde podría estar estudiando, trabajando, podría estar haciendo otras cosas que le llaman la atención. El otro tema que también es muy importante es cuál es la responsabilidad del hombre, porque es que aquí siempre cuando hay un embarazo adolescente, entonces qué pasa con la niña, cuáles son los métodos anticonceptivos, por qué llegó hasta allá, será que qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, pero no estamos mirando también el otro lado y es la responsabilidad del joven de no haber sido prudente o haber tenido una relación con protección y demás. Ahí es donde también tenemos que formar esas nuevas masculinidades, como se llama técnicamente, y cómo va a ser el rol también del joven en estos casos, del muchacho. Entonces yo creo que en la ciudad se han venido avanzando con diferentes programas y proyectos que ya la SUB se nos va a contar un poco de lo que hemos venido haciendo de manera transversal en las otras secretarías, pero que todavía tenemos un reto y obviamente las cifras hablan, pero también hay una cifra ahí que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que en el 2006, donde la cifra fue la más alta, había más jóvenes en la ciudad, habían cerca de 600 mil jóvenes en la ciudad, ¿cierto? Mientras que en este momento hay 540 mil jóvenes, hay menos, embarazos adolescentes también, pero eso tiene que ser un aliciente también para seguir trabajando y seguir construyendo. O sea, no vienen siendo el mismo número de jóvenes durante los últimos 10 años, la población se ha ido envejeciendo, entonces el número de jóvenes rebaja y por ende también la tasa de embarazo adolescente también se reduce un poco. Por eso es que tenemos que seguir trabajando porque eso va a seguir bajando. Claro. Por eso quiero preguntarle, de todas maneras, doctor Mesa, sobre ese tema de las cifras y el comparativo, como usted ya lo hacía, en una respuesta anterior, estábamos observando en algunos de los estudios que justamente este tema del embarazo adolescente o la reducción es un objetivo de desarrollo sostenible, es decir, la ONU misma se ha preocupado por el tema. Estamos hablando de cuál es el objetivo, ¿hay una meta específica, puntual, numérica o simplemente es un proyecto que tiende a que las cifras vayan disminuyendo? Pues la tendencia es que las cifras vayan disminuyendo, de todas maneras hay cifras como el embarazo de menores de 15 años, que inclusive en esta ciudad el proyecto es cero embarazos menores de 15 años, que tenemos de todas maneras cualquier caso, digamos, pensaría uno que es alarmante porque se constituye en un abuso sexual, en principio. Entonces, creo que el apuntarle siempre a disminuir, siempre a disminuir, pero digamos, ¿de dónde debe partir todo esto? De la educación. Me parece muy importante lo que mencionaba ahora Alejandro con respecto a los hombres. Los jóvenes de 15 a 19 años, los hombres de 15 a 19 años, solo el 35% utilizan un método anticonceptivo que es el condón, digamos, para esa etapa de la vida. Y eso está relacionado con los hallazgos también en Antioquia de toda la discriminación sexual que hay por parte de nuestra cultura. Entonces, siempre la mujer es la que ha venido llevando la carga en estos temas. Y cuando uno mira, por ejemplo, en edades más adultas, en edades adultas, pues, la anticoncepción quirúrgica, la esterilización quirúrgica en hombres versus mujeres, digamos que tiene una relación mujeres-hombres de 3 a 1. Es decir, por cada 3 mujeres que se hacen una tubectomía, solamente un hombre se hace la vasectomía. Creo que siendo la vasectomía un método anticonceptivo mucho más fácil, deberíamos fomentar también que los hombres lo utilicen. Estoy hablando en otras edades, que no es la adolescencia, por supuesto, pero que, digamos, se ve desde la cultura cómo eso se convierte en un problema. Claro. Subsecretario, yo quiero hablar un poco más detenidamente de las cifras, digamos ya desglosadas. ¿Cuál es el rango de edad? Obviamente estamos hablando de un rango muy amplio entre 10 y 19. Dentro de ese rango amplio, ¿hay algunos más específicos donde se presente más la situación en algunas zonas de la ciudad, en algunos estratos? ¿Cómo podríamos puntualizar algunas de esas cifras? Sí, claro que sí. Medimos los casos de embarazo entre los 10 y los 19 años. Y hacemos la división también de 10 a 14 y de 15 a 19. La mayoría de los casos ocurren entre los 15 y los 19 años, pero los que son menores de 14 años son obviamente los más preocupantes, por lo que acaba de decir Carlos, y es que están relacionados con abuso sexual cuando se trata de todo menor de 14 años. En cuanto a la distribución geográfica o cuáles son las áreas de la ciudad más afectadas, tenemos unas áreas que tienen unas cifras más críticas y que obviamente eso está relacionado con los determinantes de la salud, que son las condiciones en las que ocurre la vida de las personas. Entonces tenemos la Comuna 1, Popular, la Comuna 3, Manrique, la Comuna 13, San Javier, y tenemos también Villahermosa, la Comuna 9. Esas son las comunas más críticas de la ciudad en cifras. Secretario, estos temas, los temas de la salud sexual y reproductiva y de todo este tipo de prevenciones y de educación, ¿son temas propios de la gente joven? ¿Ellos hablan entre ellos? ¿Es un tema de la cotidianeidad o no? Por supuesto, Juan, eso es un tema que está en boca permanentemente de los jóvenes. Le voy a poner un ejemplo, nosotros en la Semana de la Juventud del año pasado nos inventamos una cosa que se llama el sexayuno. Invitamos, llegaron más de mil jóvenes a un desayuno con un experto que trajimos y empezamos a hablar de sexo entre todo el mundo, sin tapujos, obviamente con una educación, con una forma de llegarles. Por eso aquí la forma de comunicar es muy importante. A lo largo de la historia, y estoy seguro que ustedes lo han vivido, se han hecho millones de campañas a nivel nacional e internacional, pero esas campañas ni siquiera terminan llegándole a los jóvenes. Sacan campañas por sacar. La forma como se les comunica a los jóvenes, como se les llega, no es solo irles a entregar un condón o cualquier otro método anticonceptivo, es la forma como somos capaces de expresar eso que técnicamente hablamos nosotros en este momento a un lenguaje cotidiano de los jóvenes que se entienda con su jerga y su forma de hablar, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí todavía nos falta hacer un ejercicio muy grande de incidencia en algunas de las secretarías para poder lograr que los jóvenes entiendan ese mundo tan amplio que es la sexualidad. Sin duda. Doctor Mesa, este es un tema, y lo deducimos así de las cifras, preocupante. ¿Sigue siendo considerado un tema de salud pública en Colombia? Sigue siendo considerado un tema de salud pública, por supuesto. Hay que seguir actuando con los jóvenes. Ahora que menciona Alejandro las actividades, me parece muy importante, siempre los jóvenes hablan con los jóvenes. Los jóvenes no buscan a los papás, no buscan muchas veces a los docentes, buscan a los otros jóvenes. Profamilia ha adelantado unos programas de formación de jóvenes para que conversen con jóvenes. De hecho, hay uno de esos grupos que formamos de jóvenes, los llamamos jóvenes multiplicadores, y les damos una capacitación en todo el tema de salud sexual y reproductiva suficiente para que ellos puedan hablar con propiedad con otros jóvenes y se vuelvan multiplicadores de este tema. Alguno de ellos ya se volvió un grupo independiente, pues se llama asexuados, y ha sido apoyado por las secretarías, por supuesto, también en algunos proyectos de las comunidades locales. Y si seguimos en ese plano nacional, doctor Mesa, ¿de quién depende esa responsabilidad de trazar esas líneas para que justamente el trabajo sea más efectivo, para que se utilicen los vehículos adecuados, los voceros adecuados y el lenguaje adecuado? Bueno, pues digamos que no me corresponde porque no pertenezco al Estado, pero eso es una labor del Estado, claramente, dar las líneas y articularnos. Sí, es importante aclarar que eso es un tema de una construcción intersectorial. Nadie tiene la última palabra ni sabe cuál es la panacea para llegarle a los jóvenes. Entonces, por eso, en la construcción de soluciones tienen que participar todos y eso incluye a los jóvenes. Una cosa muy importante y muy interesante, retomando lo que decía el secretario, es que dentro de las estrategias que tiene salud, tenemos servicios amigables para adolescentes y jóvenes, que son unos espacios en los que ellos pueden llegar y hablar de sexualidad, de proyecto de vida, de salud mental, y esos servicios amigables los tenemos certificados con sello joven. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que hemos pasado por el lenguaje joven con los expertos de la Secretaría de Juventud, de tal manera que las formas y las metodologías con las que les llegamos a los jóvenes sea en el lenguaje de ellos, no con el lenguaje técnico que manejamos en salud, que no lo entiende nadie, sino con el lenguaje de los jóvenes. Claro, y dentro de ese mismo trabajo, justamente, de sello joven, que es un trabajo muy lindo que hace la Secretaría, ¿cómo mejorar entonces la eficiencia de eso? Ustedes, en esos ensayos, me imagino que han tenido alguna retroalimentación, ¿ese es el camino, esos exayunos y similares? Pues hay varios caminos, o sea, nosotros no nos las sabemos todas, obviamente, y por eso hay una mesa que lidera la Secretaría de Salud, en donde participamos varios actores, y llevamos todos estos temas y diseñamos estrategias, por ahí se viene una que llama SER, ¿cierto? Que vamos a hablar un poquito más adelante. Un poquito de ella, en donde también hay que llegar articuladamente, no solo el sector público, sino el sector privado, también es muy importante que nos esté acompañando en todos estos procesos, pero evidentemente es un tema que nos compete a muchos, y que tenemos que estar tan articulados para poder seguir bajando, digamos, estas tasas de embarazo adolescente. O sea, aquí el ganador no va a ser uno, aquí el ganador va a ser la ciudad, los jóvenes de la ciudad, que somos capaces de hablar de estos temas, que encontremos espacios donde podamos hablar, porque muchas veces encontrar el espacio perfecto para hablar con el papá, con la mamá sobre ese tema, pues también es difícil encontrar los espacios, y que nosotros seamos ese canal para los jóvenes, cuando digo nosotros es la alcaldía, para llegar con esos mensajes potentes. Por ejemplo, la Secretaría de Educación juega un papel supremamente importante. Algunas cifras que teníamos, más de 104 mil jóvenes en este momento han sido acompañados, han sido atendidos en las instituciones educativas, más de 3 mil docentes, más de 5 mil padres de familia han sido acompañados, porque también cuando uno, pues yo no sé, debe tener varios hijos. Uno no trae, a uno no le dan manual para ellos. Claro, y entonces uno muchas veces dice, bueno, ¿cuáles son las herramientas para yo llegarle a mi hijo y hablarle de estos temas? Pues también se les hace un acompañamiento fuerte a los padres de familia para abordar estos temas. Claro, como vemos es un tema bien interesante, y la disminución de las cifras no es de ninguna manera producto de una acción aislada, realmente es producto de un trabajo, ya bien decía la subsecretaria, un trabajo además de muchos años. Y yo por eso quiero destacar, y esa es la pregunta justamente, el trabajo de esa mesa de participación. Contemos un poquito qué es esa mesa, cómo funciona, cuál es su operatividad. Se llama la mesa de prevención del embarazo adolescente. Es una mesa en la que estamos sentados muchos actores, tanto del sector público como del sector privado, todos los que tienen interés por trabajar alrededor de esta problemática, que nos reunimos periódicamente, lidera la Secretaría de Salud, pero tiene participación amplia de todas las secretarías de la Administración Municipal y de otras entidades. Está también Profamilia, está el ICBF, ONGs, Metro Salud, todas las instituciones que abordan esta problemática y que trabajan por ella. Nos reunimos periódicamente y eso es lo que hacemos. Hacemos un plan de trabajo anual, mirando cuáles son las estrategias que vamos a priorizar cada año para abordar la situación y cómo estar actualizados y vigentes permanentemente para llegarle a los jóvenes y cómo juntar todos los recursos de tantas instituciones que trabajan por lo mismo. Porque cuando cada uno va y hace un trabajo aislado, queda fragmentado y no obtenemos resultados. Entonces, yo pienso que la mesa ha sido un espacio maravilloso que ha permitido que juntemos todos los recursos que todos tenemos y que podamos potenciar esos esfuerzos y que lleguemos a estos resultados que estamos presentando hoy. Sin duda, claro. Hay más eficiencia, hay más sinergias y se logran mejores resultados. Y justamente en un ratico vamos a hablar de esas estrategias, de qué es lo que efectivamente se ha hecho, cómo cada sector ha puesto su parte para que justamente vamos por lo menos por un muy buen camino. Estamos en especiales CLM de GIN. Y en unos segunditos regresaremos para seguir hablando de esta buena noticia, la reducción de los casos de embarazos adolescentes en la capital antioquera. Estás viendo especiales periodístico. Continuamos en especiales tele Medellín. Esta noche sobre el tema de la reducción de los casos de embarazos adolescentes en Medellín después de la medición realizada en el año 2017. Y habíamos dicho en este caso, subsecretaria, que era muy importante destacar esas estrategias, esas acciones que se han llevado a cabo, sobre todo porque son varias, ¿no? Y con varios nombres y cada una apuntándole a un sector de la comunidad. Destaquemos algunas. Así es. Entonces, en los diferentes entornos, como les explicaba ahorita, hacemos presencia con diferentes estrategias. Tenemos los servicios amigables para adolescentes y jóvenes, que son unos espacios institucionales, 48 servicios que están en las sedes de Metro Salud y en las instituciones educativas, porque también hacemos trabajo extramural, o sea, por fuera de los muros de los centros de salud. Esos servicios lo que pretenden es acompañar a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida y en educación en salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos, porque como lo decía el secretario ahorita, es un tema que no solamente pasa por saber que existen los métodos, sino también de cómo es la percepción del riesgo en los jóvenes. Muchas veces los jóvenes están informados, pero una de las características de la juventud y de la adolescencia es que la percepción del riesgo está distorsionada. Entonces creen que los riesgos no existen y que no va a pasar nada. Entonces es como trabajar con eso y cómo trabajar con el proyecto de vida y la construcción de un proyecto de vida. Cuando un joven tiene claridad de hacia dónde va la vida y qué es lo que quiere, es muy difícil que se desvíe y que haya cosas que interfieran en eso. Entonces los acompañamos a que definan claramente cuál es su proyecto de vida y qué es lo que quieren lograr y que apunten todos sus esfuerzos y toda su vida hacia el logro de ese objetivo. Tenemos también centros de escucha, cinco centros de escucha también distribuidos por toda la ciudad que abordan la situación, pero ya en el entorno comunitario. Entonces ya no estamos en las instituciones educativas, sino en el entorno comunitario. Tenemos la línea MIGA, que aprovecho para hacer la promoción de la línea MIGA, que es la línea 444-4448, que está disponible también para hacer asesoría y orientación a los servicios. Los servicios pueden llamar todo el que quiera recibir algún tipo de orientación en salud, pero está muy dirigido a los jóvenes y a los adolescentes porque tenemos personal con perfil psicosocial, tenemos psicólogas, enfermeras, que los van a orientar y acompañar también en todas las dudas que tengan alrededor de sus derechos sexuales y reproductivos en su proyecto de vida. Tenemos presencia en 300 sedes educativas con el proyecto de cultura del cuidado en el entorno educativo. Entonces también tenemos ahí psicólogos, pedagogos que están en las instituciones educativas y que acompañan no solamente a los jóvenes, sino a los adultos referentes. Entonces capacitamos a los padres de familia, a los adultos significativos, a los educadores, a los docentes, de tal manera que todos estemos fortalecidos en las competencias para acompañar a los jóvenes alrededor de la situación. Entonces hemos logrado buenos resultados. Por ejemplo, con cultura del cuidado en el entorno educativo logramos llegar a más de un millón de personas, no solamente a los estudiantes, sino también a todo su entorno y a sus adultos significativos, como lo explicaba. Entonces son estrategias que están en todos los entornos y que nos permiten llegar por diferentes medios a los jóvenes con el mismo planteamiento. Claro. Son estrategias además que suponen una estrategia anterior que es esa preparación, por ejemplo, de quienes reciben las llamadas, de quienes están con el joven. ¿Cómo funciona esa etapa de capacitación? Bueno, son personas que están formadas y que desde la Secretaría de Salud y desde la Mesa de Prevención de Embarazo Adolescente hacemos toda la apuesta en común. La idea es que con todas estas estrategias estemos de acuerdo, porque nada hacemos y cada uno da unas orientaciones diferentes. Entonces la Mesa de Prevención del Embarazo Adolescente lo que pretende es eso, dar como unos lineamientos generales para que todos vayamos con la misma directriz a territorio y podamos hacer un acompañamiento efectivo que nos lleve a unos resultados positivos como los que tenemos hoy. Decíamos al comienzo que no bastan de ninguna manera los esfuerzos estatales, se requiere también de un compromiso del sector privado. Profamilia ha jugado un papel fundamental desde hace muchísimos años en este tema, sobre todo de sembrar cultura. Hablemos un poquito de esa actividad ya específicamente de Profamilia, doctor Mesa. Sí, Profamilia lleva 52 años ya de fundada, promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en toda la población colombiana. Hacemos trabajos conjuntos con el Estado muy frecuentemente, hicimos un trabajo importante con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tenemos trabajos permanentes en los colegios a los que nos invitan y hago un llamado también para que cuenten con nosotros en las instituciones educativas, que bastante faltas. Creo que todavía en el ámbito educativo hay algunos muy tímidos y que temen que hablar de educación sexual sea como incentivar a una vida sexual activa. Y todo lo contrario, los jóvenes tienen información y lo que necesitamos es llevarles una buena información, pulir la información y enseñarles a adecuar su proyecto de vida, como lo decía ahorita. También trabajamos en universidades. Es un trabajo que algunas universidades hacen, por ejemplo, con los primíparos, que pasan del colegio de ser muy cuidados a un ambiente universitario muy diferente y es importante el trabajo que hacemos ahí con estos, en algunas universidades. Y también en empresas nos invitan a hablar de salud sexual y reproductiva. Claro. En este campo hay un tema fundamental que es el educativo. Ya usted lo decía también hace unos minutos. ¿Preocupa que después de tantos años, son 52 años, todavía haya cifras como la que escuchábamos también en una respuesta anterior del hecho de que tanto joven no utilice ningún método anticonceptivo? En fin, ¿dónde está esa ruptura de esa comunicación? Sí, todavía hay un trabajo muy grande para hacer. Nosotros el año pasado en la clínica hicimos atención de 18 mil 500 atenciones en anticoncepción para jóvenes menores de 19 años. Esa es una cifra bastante importante. Tenemos convenios con las principales EPS y ahí viene un tema que debemos considerar y es que los aseguradores hacen parte importante de estas actividades y debemos tal vez incluirlos más o invitarlos a participar más en hacer actividades de promoción. Creo que todavía se encuentran barreras en el medio para atender a los jóvenes. Todavía pasa, lamentablemente, en algunas situaciones que un joven o una joven llega a buscar un método anticonceptivo donde su médico en la unidad primaria de atención y el médico le dice que debe venir con su madre o con un adulto y eso significa una barrera que nos lleva muchas veces a embarazos no deseados y abortos que no quisiéramos tener de manera que son evitables. Entonces, creo que todavía hace falta invitar o pedirle participación a estos sectores. Eso me lleva a una pregunta muy interesante que tiene que ver con la juventud y supongo que ustedes lo han detectado por supuesto en todo ese tipo de actividades los conflictos a los cuales se enfrenta un joven en una situación como la que estamos hablando. De pronto porque hay una brecha generacional, porque hay problemas culturales, porque hay miedos, en fin. ¿Qué podríamos hablar de ese tema, secretario? Lo que pasa ahí, Juan, es que también hay unos referentes en las comunas y en los corregimientos de la ciudad en donde las niñas quieren en algunos casos hacerse embarazar del duro, del pillo, del que le está yendo bien para de pronto tener una vida, digamos, más cómoda o tener unos recursos. Entonces, yo creo que ahí va muy ligado a lo que decía la subsi, son los proyectos de vida. Hay que darle un mensaje contundente a las niñas de la ciudad y obviamente a los jóvenes y es que el proyecto de vida no es embarazarse a temprana edad para que este muchacho no lo vaya. Como decimos ahora, claro, por seguridad física o económica incluso. Claro, porque entonces, acuérdate que los jóvenes muchas veces se sienten solos, entonces buscan cariño, buscan protección, entonces de pronto este hacerse embarazar, pues de pronto también va a encontrar este tipo de sentimientos. Los referentes que tienen de sus padres, pues su padre o su tío o su mamá o su tía o su prima, pues pasaron por ese mismo ciclo, ese mismo círculo. Entonces, son referentes y esos mitos que se van generando también en las comunas, obviamente en las comunas más vulnerables, pero que ahí tenemos que hacer un trabajo donde decirle a las niñas y a los jóvenes es ustedes pueden construir sus sueños, pueden construir su proyecto de vida, el tema de la salud mental, perdón, de la salud, el tema de salud pública, de todo este tema de embarazo adolescente, no se puede ver como un problema, es un derecho que tienen los jóvenes y hay que empezarlo a entender así, que yo creo que ahí es donde hay que empezar a cambiar ese chip de, hombre, quedar embarazada no es un problema, obviamente si tienes toda una educación previa y te sienten en capacidad de hacerlo, pues esto no es un problema, o sea, esto se puede entender también como un derecho que tenemos los jóvenes, un derecho que estamos entendiendo y yo creo que ahí tenemos pues un esfuerzo muy grande que hacer en los próximos años. Un derecho con responsabilidad. Exacto. Y eso me lleva, subsecretaria, a ahondar un poquito en algo que ahora mencionamos, que era el tema del papel de los padres de familia y de alguna manera lo que tiene que ver con el hogar, porque es que si uno resume un poco las respuestas que hemos escuchado, todo está enfocado allí, a ese trabajo que hay que hacer en el hogar, en la casa, a esa comunicación fluida y absolutamente tranquila y constructiva entre padres e hijos. Sí, y por eso trabajamos también en el entorno familiar, tenemos proyectos como salud familiar, estar acompañando a los jóvenes en ese entorno y a los cuidadores para que sepan cómo orientar el proyecto de vida, como lo decíamos ahorita, pues cuando un joven tiene un proyecto de vida, claro, es muy difícil que se desvíe, pero para eso tiene que tener unos referentes muy claros que le permitan llegar a ese ideal y a ese sueño de su proyecto de vida. Entonces ahí son fundamentales los adultos referentes o los adultos significativos que tienen los jóvenes, que muchas veces puede que no sean los papás, puede que sea un tío, puede que sea un vecino, un primo, un familiar y que precisamente en ese entorno es que trabajamos con ellos también. Claro. Doctor Mesa, justamente en esos esfuerzos de los que estamos hablando, pues ahora señalaba la Subsecretaría de Salud algunos temas absolutamente puntuales y precisos. En el caso de Profamilia, alguien que nos está observando a esta hora en la pantalla de su televisor y que se inquieta por el tema, ¿puede ir a Profamilia, tocar la puerta y qué tipo de servicio puede recoger allí? Sí, nosotros los invitamos a que asistan a Profamilia, tenemos un centro especial para la atención de los jóvenes, de manera que ahí pueden recibir orientación, recibir atención médica o por enfermera para métodos anticonceptivos, recibir educación en sus derechos sexuales y reproductivos, recibir asistencia en caso de aborto. Hay que mencionar que en Colombia el aborto está despenalizado desde el año 2006, bajo tres causales, pero sólo el 4% de los hombres y el 5% de las mujeres conocen las tres causales y solamente el 40% y el 50% respectivamente conocen al menos una causal. Es decir, que muchas veces hay embarazos no deseados que no cuentan con el conocimiento y acuden a instituciones de manera insegura a buscar una atención, una interrupción del embarazo. Entonces, invitamos también a que en caso de que tengan esas inquietudes, vayan a Profamilia, donde les podemos asistir, acompañar, educar en una atención, en una asesoría, en opciones, para que puedan tomar decisiones con responsabilidad y con tranquilidad y seguridad. ¿Sabe, secretario, que me quedó en la cabeza algo relacionado con una respuesta suya anterior, que es el tema de esas culturas que se nos van sembrando, de que es absolutamente común y que hace parte de la vida familiar el embarazo adolescente. Usted lo decía, muchas veces esas niñas o esos jóvenes tienen los ejemplos en sus padres, sus tíos, sus vecinos, el amigo más grandecito, etcétera, etcétera. Y yo leía en un informe justamente sobre el tema, en un informe internacional, que esto lamentablemente lo que hace es a través de esa cultura es perpetuar la pobreza. Y yo creo que ahí es importante hacer énfasis de cómo eso impacta enormemente en el desarrollo económico y social de quien, lamentablemente, sin preparación, sin consentimiento, sin responsabilidad, se ve abocado a una situación de esta naturaleza. Total. Es que podemos dar otro ejemplo. Estamos hablando de un embarazo adolescente a temprana edad, el primero, a los 15, 16 años. Pero al 18 y 19 llega el segundo. Entonces, esto es un tema que el círculo de la pobreza se sigue fomentando debido a que esta niña, que no tiene un empleo seguro, no ha empezado a trabajar, no tiene un estudio, ya tiene un hijo, está esperando el segundo. El muchacho la dejó o embarazó a otra. Entonces, ahí ese círculo de la pobreza empieza a aumentar esas capacidades y ahí el Estado también tiene una responsabilidad muy grande, puesto que hay que tratar de interrumpir. Listo, ya tuvo el primero, pero entonces también hay que lograr de que no tenga el segundo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ya pueda construir su proyecto de vida ya de la mano de un bebé, pero que pueda lograr salir, digamos, de esa coyuntura y que pueda tener más oportunidades a futuro. Para darte algunas cifras, pues la tasa de desempleo de jóvenes y en el caso de mujeres está cerca del 19%, mientras que en las ciudades es del 10, el 11%. A veces no pasamos de un dígito. Exactamente. Entonces, muchas mujeres de ese porcentaje no han podido acceder a un empleo es porque no pueden destinar las ocho horas laborales en una empresa normada porque tienen que cuidar a sus hijos, porque tienen que estar pendientes de ellos, porque tienen otras responsabilidades. Entonces, también las aleja, digamos, de la oferta y del mundo laboral que tiene la ciudad. Entonces, empiezan a generar una serie de factores en torno a lo que genera un embarazo adolescente que muchas veces no lo entienden los jóvenes. Por eso es que hay que hacer un trabajo muy fuerte para que miren todos esos riesgos y midan hasta dónde pueden ir y hasta dónde no pueden ir. Y es el llamado que nosotros hacemos también. Y hay muchos canales para poder, tanto en el sector privado como en el sector público, hay muchos canales para poder lograr esa educación sexual y reproductiva y que el llamado también es a los padres de familia a motivar e incentivar esa educación, o sea, romper esos tabúes, sentarse. Bueno, venga, vamos a sentarnos a hablar de sexualidad, a puertas abiertas. Los adultos también fueron jóvenes y también pasaron por esa etapa y es bueno compartir pues como todas esas experiencias y demás. O sea que el reto es de toda la sociedad, no es solo nuestra, sino también de los padres de familia y de los educadores. Creo que todos estamos de acuerdo, claro. Es una responsabilidad absolutamente de todos quienes hacemos parte de una comunidad, en este caso la comunidad de Medellín. Pero Juan, me faltó decir una cosa ya que estamos haciendo aquí los parroquiales. Claro, claro. Hay una línea amiga, no, hay una línea amiga que ya la sub se dio pues los datos, hay unos programas directamente pues en Profamilia y en la Secretaría de Juventud los invitamos a los jóvenes o a los padres de familia que nos están viendo, díganle a los jóvenes que se metan o a sus hijos, que se metan a la plataforma digital que nosotros tenemos que llama www.medellínjoven.com y ahí pueden encontrar toda la información, no solo de la Secretaría de Juventud, de Salud, la de Juventud, la de las otras secretarías, toda la oferta que nosotros tenemos para los jóvenes de la ciudad. Nosotros tenemos ahí más de 500 mil jóvenes, la idea es que puedan acceder a esta oferta y que también puedan encontrar otros espacios donde puedan hablar los diferentes temas. Entonces también es un lugar donde se pueden encontrar con los otros jóvenes de la ciudad y tenemos muchos programas en la línea de la educación sexual y reproductiva. Bueno, repitamos la página para que... www.medellínjoven.com www.medellínjoven.com Así es, no hay ningún problema y allí podrán encontrar realmente una información muy importante, .com o .com o .m, .com, correcto. Entonces www.medellínjoven.com Y en esos esfuerzos, su secretaria, quedamos ahora pendientes de un nuevo proyecto que es el denominado SER. ¿En qué consiste? ¿Cómo se va a desarrollar a lo largo del año? Bueno, entonces el proyecto SER es un proyecto que venimos trabajando desde la mesa de prevención del embarazo adolescente y lo que pretende es profundizar en las comunas en las cuales la problemática es mayor que fue la que mencioné ahora, la 1, la 13, la 9 y la 3, que es donde las cifras son más críticas. Entonces vamos a concentrar allí unos esfuerzos con todas las estrategias que tenemos, con toda la oferta institucional, con toda la educación y los métodos anticonceptivos para los adolescentes, de tal manera que podamos lograr reducir la cifra en un mediano, corto, mediano plazo de embarazos adolescentes en esta zona de la ciudad que es donde los valores están más críticos. Y el trabajo es intersectorial, o sea, no es que se vaya a ir solo salud, sino que vamos con toda la oferta a trabajar desde los diferentes entornos que les mencionaba ahorita, con el fin de que la presencia institucional sea mayor en estas comunidades, donde estamos viendo que hay unos factores que están incidiendo de una manera mucho más fuerte en los resultados, en lo que tiene que ver con embarazo adolescente. Claro, reiteramos, son las comunas Popular, Manrique, Villahermosa y San Javier, allí se va a enfatizar en esta tarea que hace no solo la Secretaría de Salud, ya lo decimos, toda la Alcaldía de Medellín, e incluso con el aporte de entidades privadas para que justamente sigamos en esta reducción satisfactoria, por supuesto, aunque retadora, de seguir bajando las cifras del embarazo adolescente en Medellín. Tema sobre el cual volveremos en unos segunditos en estos especiales Telemedellín. Estás viendo Especiales Periodístico. Continuamos con Especiales Telemedellín, hoy sobre la reducción de los casos de embarazo adolescente en la capital antioqueña. Hemos hablado de acciones, hemos hablado de actividades, hemos hablado de un factor tan importante como la educación. Y yo quiero preguntarle, secretario, por un tema elemental que tiene que ver justamente con la esencia de todo esto que es la receptividad. Hay una palabra muy interesante que utilizamos mucho en este tipo de actividades que es la corresponsabilidad. Porque hemos hablado de lo que hace el Estado, hemos hablado de lo que hace el sector privado, en el caso de Profamilia, pero es que sin la respuesta de la otra cara de la moneda, nada ocurre. ¿Cómo es la receptividad de los jóvenes a estos temas? ¿Qué tan interesados están? ¿Con qué tanta credibilidad reciben los contenidos? Yo creo, Juan, que es la forma como les llegamos, ese canal de comunicación como les podemos llegar a los jóvenes y que realmente sea un tema atractivo y no un tema de señalamiento, un tema represivo, sino algo que ellos lo sientan como algo de su cotidianidad. O sea, el tema de la salud pública es un tema que los jóvenes estamos entendiendo, que debe ser cotidiano. Así como el tema, pues ahora que está muy de moda todo el tema de bicicleta, el tema fitness, de cuidar el cuerpo y demás, pues también todo el tema de la salud sexual y reproductiva también tiene que ser un tema cotidiano que los jóvenes entendemos que tenemos que aprender de ello y que eso nos marcará la vida si lo llegamos a hacer mal. ¿Cierto? Entonces, uno, pues es un reto muy grande que tenemos, es todo el tema de comunicaciones, de estrategias, de cómo vamos a llegarle a los jóvenes para que entiendan este tema de la salud pública. Lo otro también es encontrar referentes. Los jóvenes se guían mucho por los referentes, no solo, digamos, en su ámbito cercano, familiar, sino también esos referentes en el mundo digital. Hay influenciadores, hay otro tipo de formas de llegarles y que ellos se ven identificados. Tercero, pues también los jóvenes estamos a toda hora como en medio de la adrenalina, en medio de los riesgos, pues también como lograr que ellos puedan medir sus riesgos y medir la forma como tenemos nuestras relaciones sexuales. Entonces, yo creo, Juan, que hay una muy buena receptividad de los jóvenes siempre y cuando sepamos llegarles, porque si les llegamos todos acartonados, si les llegamos así, pues, a una charla, créanme que no le vamos a parar bolas, pero si les llegamos por medios digitales, llegamos con campañas bacanas. Hay un caso muy interesante en Bogotá, hay un profesor, de hecho, ahorita, escuchando las noticias, este profesor en este momento está nominado como al premio Nobel, se llama Luis Gutiérrez, creo, no recuerdo bien el nombre. Este profesor fue capaz de bajar en un colegio en Bogotá, anualmente tenían 70 casos de embarazo adolescente y al año pasado lo bajó a cero. ¿Cómo? Con la forma de cómo le llegó a los jóvenes de una forma cercana, de una forma amigable, no la típica profesora, pues, así, no, o sea, él llegó como si fuera un joven más, habló de todos los temas, los puso a pensar en torno también a lo que sucede y logró que los jóvenes entendieran y rebajó la tasa, digamos, a cero por ciento, cero jóvenes en embarazo adolescente en esa institución. O sea, que sí es posible, sí se puede hacer y en Medellín yo sé que lo podemos lograr y podemos seguir bajando esas tasas porque esta noticia es supremamente alentadora. Otra cosa es que estuviéramos aquí sentados y que no, en los últimos 19 años es la tasa más alta, entonces estamos viendo las cosas mal, ¿cierto? Entonces yo creo que hemos ido avanzando y que tenemos también otros referentes a nivel nacional de los que podemos aprender para poder seguir bajando esta tasa de embarazo adolescente. Sin duda, un caso plausible y para seguir, un caso, un referente efectivamente para trabajar en función de los jóvenes y el embarazo adolescente. Y es muy importante, subsecretario, y lo hemos dicho ya a lo largo del programa, que todos cabemos en ese esfuerzo y yo por eso le pregunto por el aporte que puede hacer, por ejemplo, el sector privado. Ya no se ha quedado claro qué hace el Estado. ¿Quién puede participar? ¿De qué manera pueden participar otros actores? No, a través de la mesa de prevención del embarazo adolescente las puertas están abiertas y tenemos la participación de diferentes instituciones de tipo privado y organizaciones no gubernamentales y en este momento tenemos una cantidad muy grande de actores en esa mesa, pues tanto que ya en el espacio en el que nos reuníamos nos toca ampliarlo porque somos muchos hablando de esto y lo que queremos es sumar esfuerzos. Entonces, todo el que tenga interés de trabajar con nosotros alrededor de esta situación está cordialmente invitado y las puertas están abiertas. También quería mencionar algo y es que mover ese indicador de la proporción de embarazos adolescentes es muy difícil y las metas que nos trazamos son metas que son retadoras pero que nosotros sepamos que vamos a ir avanzando. En el plan de desarrollo cuando comenzó esta administración nos trazamos una meta de 19.7% de proporción de embarazo adolescente, es decir, que del total de embarazos que hay en el año en la ciudad el 19.7% fuera de menores de 19 años con una línea de base que traíamos del año inmediatamente anterior de 20.7%, ¿cierto? Entonces, esperábamos mover en el transcurso de esta administración un 1% de ese indicador porque es muy difícil lograr resultados y hoy estamos en 18.5% con la cifra que tenemos que estamos presentando hoy. Entonces, hemos logrado la meta del plan de desarrollo pero eso no quiere decir que estamos muy tranquilos y que ya logramos todo lo que teníamos por hacer. Entonces, vamos a seguir trabajando, la idea es que logremos bajarlo tanto como se pueda teniendo en cuenta lo que mencionaba el secretario ahorita y es que si un joven tiene claro su proyecto de vida y toma la decisión de manera responsable de que va a tener un hijo antes de los 19 años que tenga su hijo, ¿cierto? Pero de una manera responsable, informada y que tenga en cuenta todo lo que eso implica de ahí en adelante para toda su vida. Entonces, es bajar el indicador tanto como se pueda y que los embarazos adolescentes que se presenten sean con responsabilidad y con una toma de decisión informada. De alguna manera es una muy buena conclusión, doctor Mesa y usted lo decía al comienzo, es decir, las cifras siguen siendo altas, no podemos tapar el sol con un dedo de ninguna manera pero por lo menos es alentador el hecho de que vamos bajando, el hecho de conocer tantos esfuerzos, tantas posibilidades, tantos escenarios donde el joven puede acceder justamente para educarse, para formarse, para encontrar la información necesaria en cuanto a su vida sexual y reproductiva. En síntesis, vamos por buen camino, usted es optimista. Vamos por buen camino, quisiera dar como el referente nacional, entonces la tasa nacional está en 17.5, cuando digo 17.5, digo 17.5 jóvenes de 15 a 19 años están, no han estado en embarazo y cuando hablamos de Medellín que está en 12.8 decimos que 12.8 jóvenes no han estado en embarazo, de esas 12.8 10 ya han tenido embarazo y 12 están en embarazo en el momento de la encuesta. Ese dato es muy importante con ese referente porque el referente de los embarazos totales tiene un problema y es que la tasa de natalidad en Medellín particularmente está bajando, estamos en 1.1 y es por eso decía ahora Alejandro que es una ciudad que se está envejeciendo porque no nos estamos renovando poblacionalmente, entonces creo que vamos muy bien, es de las mejores tasas del país la de Medellín de un dígito, solo conozco una en el Valle del Cauca de manera que es muy alentador y espero que podamos seguir progresando en ese sentido. Pues esa es la esperanza, es la ilusión y el compromiso además que queremos de todos los televidentes, ya lo hemos escuchado, todos cabemos en este esfuerzo, todos podemos poner un granito de arena, los adultos y por supuesto los jóvenes quienes ya a través de ese programa han conocido un montón de puertas que pueden tocar para que sigamos bajando este número de casos de embarazos adolescentes en la capital antioqueña. Sin duda una muy buena noticia que hemos abordado en estos especiales de Tele Medellín. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por su participación y a ustedes los invitamos a seguir con estos especiales tratando temas importantes que tienen que ver con la capital antioqueña. Gracias, feliz noche. ¡Gracias!